Y para todos ustedes que se están preguntando por qué, por qué este tiempo es justamente el más vulnerable de todo el año. Bueno, energéticamente estamos hablando de lo que es el inicio del mes del cerdo y este mes de cerdo, en el año del cerdo, pues lo hace ser precisamente el más vulnerable. Pero cuando hablamos de vulnerabilidades no estamos hablando necesariamente de que vaya a pasarte alguna tragedia o algo malo, como el pato siempre está pensando puras cosas negativas. No quiere decir que te vaya a pasar lo que le pasaba al coyote en la serie del correcaminos y el coyote, que siempre todo le salía mal, no. En realidad lo que significa este tiempo es que te van a poner a prueba en ciertas situaciones donde tú tienes que trascender. A ver, justamente cada año tiene esta temporada, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta cuál es el tiempo controversial, sino simple y sencillamente pasamos una época en la que nos ponemos a prueba sin darnos cuenta y superamos estos obstáculos o nos quedamos anclados en ellos y el próximo año los volvemos a repetir de una u otra manera. ¿Qué es lo recomendable para realizar en este tiempo? Aquellas decisiones que son bien pensadas y bien meditadas, no te aceleres demasiado porque recuerda que Mercurio está retrógrado. Recuerda también que viene esta temporada en la que queda justamente los días santos, los días de los muertos, en medio de esta época tan complicada. Por eso es muy importante que no hagas movimientos drásticos. Fíjate, para el próximo día de muertos, para el 31, el primero y el 2, la luna estará pasando por su fase luna nueva y esto nos habla de cosas que van a cambiar drásticamente o nuevos comienzos. Pero en esta época del año no es muy recomendable hacer ni rituales ni ningún tipo de reuniones donde se muevan energías, sobre todo si se habla aparentemente de la prosperidad y entre comillas también aparentemente de cosas para mejorar en el amor, sobre todo cuando se habla de situaciones colectivas. Tienes que reservar tu energía y ser muy cuidadoso. Si tú tienes protecciones, es importante que las utilices. Si no tienes una protección, es importante que tengas alguna porque a las protecciones se van la energía negativa de las pruebas que vas a atravesar y van a protegerte de que algunas circunstancias o situaciones no te afecten tanto. Por ejemplo, si tú tienes que pasar algún percance, como podría ser un accidente, pues en ese accidente vas a salir bien librado y no vas a salir más que con la prueba que representa el accidente. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido algún accidente, papo? Papo no, pato. Sí, claro. Cuando te caíste en la regadera, por ejemplo. Me caí en la regadera. Bueno, me caí en un árbol. ¿Te caíste en un árbol cuando eras muy chiquito? Muy pequeño. Sí, ahora entiendo todo. Si hubieras tenido una protección en ese momento, a lo mejor el golpe en la cabeza no hubiera afectado tanto tiempo. Ya, también. Me caí en el pecho. ¿Te golpeaste el pecho? Sí. ¿Dejaste respirar por algunos momentos? Un buen rato. ¿Hubo poca oxigenación cerebral? Eso pasó. Entonces, lo comprendemos ahora todo. Ahora hay una explicación, pero imagínate que eso te pasara en esta época, en este tiempo. Si tuvieras una protección, esa protección te protege de que ese tipo de cosas no te pasen, pero tus protecciones van a cambiar de color, van a empezar a estar muy diferentes de como estaban originalmente y se sobrecargan. Es mejor que se vaya a la protección y no a tu cuerpo algo negativo. También es súper importante que en esta fecha, en esta temporada, no tengas tu cama o tu hamaca dando la cabeza hacia una ventana o una puerta, porque es precisamente el tiempo en el que el flujo de la energía está mucho más denso y eso va a hacer que el dinero no te rinda, te traicionen en el amor y te enfermes en cuestiones de salud. Así que es importante que si está hacia una puerta o ventana, ¿qué te pasa? Mi cama está hacia la puerta de la ventana. ¿Sabes qué? Es que tú eres un verdadero bacalao. A ti ya de plano ni cómo ayudarte, ¿eh? No has aprendido nada en esta temporada. Pero tú que sí me estás escuchando y que sí sigues estos consejos, trata de colocar tu cama o tu hamaca en una posición diferente para que las energías no sean tan negativas. Otra recomendación que tenemos para ti es que durante el tiempo que estés acostado, durmiendo ya sea en tu hamaca o en tu cama, siempre procures no tener nada abajo de la cama que no sea una protección. Por ejemplo, aquellas personas que costumbran meter zapatos o tener objetos bajo la cama, esto es malísimo porque energéticamente nos lleva a tener pérdidas de amistades sinceras que te van a estar traicionando y que van a estar pues haciendo que lo que tú querías hacer y se aprovechen de ti ya sea económicamente o sentimentalmente. Y la última recomendación es que nunca, nunca jamás tengas nada que estorbe la puerta y si tienes una puerta que por alguna razón está arrastrándose al momento de que la abres, quiero que sepas que esta es una de las peores cosas que puedes tener en la temporada negativa porque va a hacer que todo lo que tú quieras conseguir tarde mucho más tiempo en llegar y no sea de una manera adecuada ni positiva. Así que bueno, yo ahí te lo dejo para que tú lo contemples como algo que puede ser que te dé mayor energía positiva y que traiga cosas muy buenas a tu vida o que sufras los estragos de no hacer estos cambios y te enfrentes con energías que en este mes están muy alteradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!